Muchísimas gracias por la invitación. Le tratamos de volver a ver a don José en este tiempo que nos veíamos. Encontrar a vosotros en esta plaza. Pero sobre todo muchas gracias a vosotros por un tema tan apasionante. Le damos todo el respeto. Realmente hay que reconocer a Pablo Francisco mucho más. La risa de su. Lo que ha tenido era la ventía de hacer un exégesis de primera Política XIII que nos pasa. O también en vos de que resulta hacer un exégesis de las miniaturanzas que tampoco es. En temas tan grandes que cualquiera tiene miedo que no acceder a ellos, él ha tenido el valor de el eterno. Y por eso cuando trata este culto, el amor todo lo espera. Comienzo a decir algo que parece muy claro. El amor nos permite ver el amor. Eso es una cosa verdaderamente grande. El amor no es una cosa instantánea del presente que yo siento. Esa realidad, por lo tanto, que no es fácil, es realmente una triste maravillosa en esa época. El Papa lo desarrolla de un modo como sirve muy concreto, diciendo que no podemos nunca. Lo hace con un exégesis en parte oriental, que normalmente en el exégesis oriental de primera Política XIII, se centra mucho precisamente diciendo cómo del amor al prójimo escurrimos el amor de Dios. Que ciertamente, si vemos todo lo que nos narra San Pablo en ese mundo, está referido a personas concretas. Entonces, él toma, ¿qué significa esperar en otro? Si yo puedo esperar en otro, porque en el fondo, el otro es una promesa de Dios. Esto nos abre, por lo tanto, a un misterio donde el amor nos revela algo muy grande, de que sólo en la medida que lo recibimos, seremos capaces de resolver. Con lo cual, ciertamente, se dice algo que creo que para todos que evangelizar va a ser muy fundamental. Es así, ciertamente, es que va a ser la mayoría del creer, pero el creer en general, una de las cosas que más nos gusta decir es que Dios es amor. Pero, es fácil recibir, que nosotros decimos que Dios es amor, pero que casi todo el mundo entiende no es eso, sino que mi amor es Dios, es un efecto. Y, por lo tanto, se produce en un corto circuito, en que lo que evangelizan dicen, lo que hacen es más fácil. Y saber vencer eso, es absolutamente necesario para entrar en el misterio de Dios. Claro, el amor de Dios me salva, mi amor me puede condenar. Y esa diferencia es esencial. El amor que amo a mí, no necesariamente es Dios. Pero que Dios es amor, indica algo en mí, me habla de Dios, solo en la medida que lo percibo adecuadamente, podré llegar a Dios. Que aquí está, que ha esperado. Aquí, que yo pueda percibir el amor es una esperanza verdadera, para poder llegar a Dios. Y por eso, no está en la nueva leticia, pero creo que marca adecuadamente, el reciclo anterior, que lo que siempre se sube incluir, en una realidad que ya pertenece al capítulo 12 de la Primera Corintios, es, os voy a mostrar un camino nuevo. Ciertamente, el día, que es dentro de de todo la Primera Corintios, como ese capítulo 13 no está separado de toda una reflexión anterior y que comienza con la Eucaristía, y ese es el punto, hay una referencia eucarística necesaria para entenderlo, de la experiencia del amor es especial, como la Eucaristía genera una comunidad, que es la comunidad de Eucaristía, y como es la comunidad de Eucaristía, me muestra un camino mejor. Ese camino mejor le aclara, por lo tanto, el capítulo 12, en el cual se mostraba como esa imagen tan hermosa de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, en lo cual hay una referencia dentro de una vida. Pero ¿qué significa el camino mejor? Que no puedo nunca pertener la unidad de la diferencia como una cosa estática. Ya está recida. No, el amor es dinámico. Es dinámico porque tiene una característica propia que tenemos que pensar y que es el amor me transforma. Y también, solo en la medida que respondo y me transformo, descubro toda su potencialidad y entiendo su característica de promesa. Y por eso no basta decir que hay distintas funciones de que sea no es un sistema de funciones. Aunque no es algo. Si solo fueran funciones, perdería, estaría la estructura del pueblo, perdería su alma. recordar, recordar es de Kiel con los, la famosa visión de los huesos, no basta que uno tenga ordenados los huesos, no basta que tenga tendones o tiene espíritu. Bueno, esa diferencia de funciones no es lo que manifiesta la iglesia, sino es espíritu, que ciertamente es dinámica y para entenderlo es un camino. Creo que esto es uno de los puntos más fundamentales entender el amor como un camino. Que por una parte recoge así con esa expresión porque en San Pablo tiene una característica muy grande, está muy unido camino y caminar. La expresión del pateo en San Pablo es especialmente importante que es precisamente el caminar. ¿Qué es el caminar? Tal vez la cristiana. Tal vez la cristiana es caminar. Por eso se recoge de una manera muy bella en la primera encíclica del Papa Francisco con divisa con el Papa Benedicto y cuando habla de Abraham dice ¿Qué significa creer para Abraham? No significa procesar un creer. Abraham no es el profeta de un tiempo nuevo. No se quedó en un de los candeos para anunciar a todos que había un solo Dios. Tal vez la verdad era hacer un camino. Ponese a Abraham. Que se hubiera quedado en su lugar diciendo que había un solo Dios que parecía mucho mejor porque había mucha más gente podía parecer que hubiera sido o tener muchos más efectos. No, no quería Dios eso. ¿Qué tal? Quería que caminara. Pues el día del camino que en San Pablo por lo tanto está muy claro que el camino es el lugar. Por lo tanto si nuestra fe es un amor ya desde el origen nuestra felicidad. Pero esto actualmente en un cristiano supone una cierta conversión intelectual. Por un motivo precisamente de no entender si el inanismo cristiano no va a ser a veces hemos fragmentado el cristianismo. Y una cosa es lo que creemos otra cosa es lo que esperamos otra cosa es lo que amamos. Yo también tiene que haber una unión pero recibimos como ámbito del espíritu. Exactamente en ese camino la unión entre lo que creemos lo que amamos y lo esperamos es de vida no a lo que yo hago sino a lo que Dios hace en él. De hecho lo que podemos recibir es como una riqueza enorme. Entonces ¿por qué su tamaño? la misma escritura de 1 Coríntia que hace indica ese camino. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo donde no sale el amor que precisamente sale al paso de lo que he dicho antes mi amor no es Dios. Y por tanto ya puedo yo hablar en lenguaje de los santos ya puedo yo bendicar como los santos ya puedo yo dar todo a los pobres ya puedo yo dar mi carne al fuego pone los ejemplos más fuertes ninguna acción exterior es por sí misma amor por lo tanto para poder entender el amor de Dios no puedo yo simplemente contemplar algo de fuera sino tengo que entrar en mi interior. Ese mismo va a ser especialista en el corazón de Dios. Es ahí donde va a conocer donde hay un tesoro y que nace en la escuela y eso es el misterio. Pero es el misterio de la mujer. Después de ese primer paso ¿dónde no sale el amor? No puedo poner el amor en ninguna cosa externa ciertamente ella no es simplemente una humanidad. ¿Por qué? Porque su fundamento es la creedad y es diferente. Siendo la creedad ¿qué significa? La creedad no es una beneficencia la creedad es una bella diferencia que me transforma. Y digo esta diferencia porque quien el primero que transformó la caridad solo en beneficencia fue el teo. Para el teo la pacificación no viene la caridad y la creedad. Solo la fe. Entonces ¿qué es la caridad que que es la caridad que apareció en el escritu? En primer lugar el que tradujo la Biblia de Aleman tradujo aparte lo tradujo por libre amor no lo tradujo por caridad que podía haber de la persona que se indica con eso porque quería no utilizar un término directamente especial cuando el término normal para indicarlo que el Señor se servía de nuestro amor para hacer su obra ¿cuál es la obra que puede hacer por la caridad? Manifestar a los demás que está presente la caridad no es agua para el utero pero la caridad hace ver a los otros que está presente en el mundo y su pensamiento como siempre un poco apresado pero eso redujo la caridad a beneficiar ¿qué será normal? pero no se refuerza por los demás entonces ¿qué es que el amor? ¿qué promesa el amor? ¿se produce el reflexionismo tremendo? porque ya no experimento el amor como la gran promesa de Dios en mí y lo simplemente como hacer cosas que en el fondo son externos eso cambia radicalmente el modo de entender al mismo tiempo de ahí la reducción de la caridad para el altruismo está en la base ¿qué es hacer el amor? hacer algo por los otros mira el amor primero es que me transforma a mí o yo mi sí amado por Dios y transformado por Dios por el que no descubro ¿quién es Dios? esto es esencial para la segunda parte la segunda parte que cambia la que hemos empezado es un no ¿qué es el amor? el amor no está en una cosa que directamente está en un misterio invisible que necesariamente equivocan pero esto dice el amor es comprensivo pero el amor es tradición esto nos ilumina normalmente pasa a haber un acto interior comprender solo lo que yo no es que tú de comprender todo o yo cumplido o no comprendo y por todas las cosas comprender es no hacer nada pero es hacerlo todo y eso es el amor y eso sí es un misterio yo poder comprender a otra persona significa algo nuevo que sucede verdaderamente y que me abre un horizonte aquí sí que hay una promesa aquí sí que hay una esclama a comprender y sólo cuando comprendo puedo ser preservir sin comprensión que no van a ser de Dios por lo tanto esa es la segunda parte entiendo una fuente de amor con eso hago referencia precisamente de qué manera el amor todo es modo de entender es remontarse a una fuente y eso es muy importante de las cosas que me llama la atención es como también el libro precioso de Florencia que se llama los actos de la muerte y precisamente comienza diciendo que quiere ser amor a conocer y hay que remontar a la muerte digo porque es lo mismo que aparece en San Juan Juan II en su crítico romano de las poesías últimas que se escribió ya en 2003 es lo último que realmente tenemos escrito de cuna y letra de él en Gacetandoso que remiten a la primera obra que nos dejó que son las que rodean de la muerte y sigue siendo un crítico entonces la primera es el asombro la segunda es la fuente porque recoges la estructura de primera de la muerte o sea claramente el asombro lo presenta como un tolente es decir ¿por qué nos asombra un tolente? porque ver una escala es algo que podríamos estar o más ¿por qué? porque siempre es la misma y siempre es diferente con eso ¿qué hace? está hablando algo de nosotros mismos la cascada es un signo de algo que sucede en mí hay algo que fluye en mí que es el mismo y simple es ese es el asombro inicial el asombro que me está abriendo que hay algo que resuena en mi interior que me hace salir de mí mismo para poder encontrar una verdad que para no ver después la segunda es la fuente y que hay que remontar la corriente precisamente para poder encontrar el amor no hay que dejarse llevar hay que volver a abrir y esto es un punto fundamental para entender el amor de Dios y de qué manera el amor de Dios está en un punto siempre contra corriente entrar en el amor de Dios supone aceptar en gran medida que es el contra corriente que si nos dejamos cerrar con lo que todo sucede no encontramos esa manera es una fe esto es algo muy importante que tenemos en realidad entonces ¿cómo es su vida moral? esto es importante por una razón que me interesa en este momento porque dentro de el primer punto de es el punto esencial el amor cuando se habla la palabra amor es posiblemente la más utilizada en el mundo la expresión que más se repite en el mundo no se confiere en chino tuve un alumno chino que me escribió amor en chino pero no lo sé es de como poner era muy interesante porque cada cosa significaba algo muy pero no lo dice se transmite culturalmente se transmite por cómo nos sentimos amados cómo interpretamos esa experiencia que amamos amor pero esto indica mucho indica en primer lugar que al hablar de amor todo el mundo siente algo suyo y yo estuve antes de ir a Roma en forma que voy viviendo que está que estuve 17 años en la parroquia de la concepción en Madrid que es una parroquia que en aquella época por lo que me está en aquella época teníamos 150 donas yo me cargaba de los hijos de matrimonios por lo tanto y donde me han pasado por ahí miles de matrimonios mil yo creo que un año y yo me ha pasado 80 años pero pero así es hay que hay que casarse la cosa es precisamente que es aquellas personas el problema del matrimonio es que se casan con un amor romántico y con la mentalidad de los que y el amor que sí no tiene mucho que decir es ese es el problema es decir donde está la factura del matrimonio que si te casas así y abrías todos los momentos con un tiborcio es más grande no con un problema tanto exterioso sino precisamente porque no sale a mi la vida es que ocurre con el amor romántico amor romántico es un tipo de amor que ha surgido en ese edicioso por lo tanto no podemos pensar que es todo el amor el amor cortés del siglo XII siglo XII es totalmente distinto al amor romántico donde las todas pertenecen al amor cultural es totalmente igual entonces ¿qué es el amor romántico? no te lo decís confundir la verdad el amor no es intensidad el amor es verdadero sí muy intenso hay pocas mentiras tan grandes son que es lo que no niega algo tan fundamental como enamorar nuestros padres es un amor muy fuerte es muy poco intenso no ve a su mamá y no le palpita el corazón ¿por qué? ¿por qué? es un amor que me ha generado es un amor que me ha cogido de tal manera que no supone para mí como un cambio de motivo es más o menos un amor que me soporta que me sostiene que un amor que me llama por lo tanto la verdad el amor es mucho más grande que una emoción y sólo si lo sé ver soy capaz de hacerlo entonces si yo identifico como culturalmente todo nos lo hace saber amor es una intensidad que ocurre que aparece un enemigo terrible del amor implacable que es el tiempo el tiempo lo desplaza el tiempo hace que tiene que ayudar entonces ¿cómo voy a prometer una cosa que no se se voy a cumplir? el amor todo le espera he dicho es una promesa entonces ¿cómo voy a prometer el amor? veces hacemos prometer el amor porque somos muy pequeños pero ¿qué suelen prometer los novios? creen que prometen lo que sientan eso es así ¿cómo voy a prometer algo que estoy sintiendo cuando mañana lo puedo dejar de sentir? ¿qué es lo que prometen dos personas cuando se casan? pues no prometen lo que sienten no prometen un sentimiento ¿qué prometen? prometen un vínculo prometen un plan de Dios para el otro y eso sí que es una promesa eso sí que es un futuro eso sí que es lo que Dios se compromete con nosotros pero ¿qué ocurre con el amor romántico que hemos dicho y que el enemigo es el tiempo? que en vez de volver a la fuente simplemente se deja llevar y cuando parece que no le lleva a ninguna parte que dice que es amor a muerte ¿qué significa cuando no siento nada? siento el amor no está es el momento de volver a la fuente y perfectamente hay que enseñar a volver a la fuente entonces ¿cómo se enseña a volver a la fuente? ir a la punta corriente el amor no tiene envidia el amor no le gusta la injusticia el amor se complace en la verdad ¿cuál es la alegría de la muerte? primera punta la verdad el gozo del amor es la alegría eso sí es contra pero eso es llegar a la fuente ¿qué significa llegar a la fuente? necesariamente es una purificación interior aquí podríamos introducir en este momento todas las alegrías porque en el fondo esa purificación de esas alegrías alegrías también son un camino y por eso no es simplemente unos valores no son los valores de arena es porque no tiene ninguna estructura de valores y es un anacronismo gigantesco respecto de lo que es la literatura neotestamental si son las promesas de Dios en la nueva edad tiene su escala de promesa y por eso dentro de un momento en ese proceso de purificación de los deseos humanos para que sean realmente sean de Dios ¿no? entonces solo cuando he pasado esa purificación y en contracorriente no es dejar ni llevar sino realmente ¿qué pasa? el amor todo lo que hay el amor todo el espíritu el amor todo lo que hay eso es lo que hay por eso el amor no pasa nunca ¿cómo es posible al menos mi experiencia en que el cristal de las bodas sea primera que la intercesión y que dice el amor no pasa nunca y luego todo el mundo dice que pasa ¿es verdad y mujer? pues mentira ¿eso lo podemos borrar del Nuevo Testamento? no, el amor pasa muchas veces te lo decimos simplemente porque suena muy en el monito risa hay a veces los símbolos que nos han puesto en la lectura en la liturgia de las olas son terribles hay uno que dice no, te llamo padre porque me sabes más amor ¿qué tontería de las grandes que los hombres te llamo padre porque lo veo no porque suena bonito sino estar de nuestra realidad y luego decimos que el amor no pasa nunca no es que estamos diciendo una cosa bonita que ojalá pase sino la promesa de Dios con nosotros que nos enseña a nosotros es que esto es lo que es fundamental un amor que no pasa nunca es una cosa impresionante pero no es la experiencia que solemos tener no es lo que la gente experimenta normalmente o le centramos en ese misterio o no es lo que es y por eso todo lo espera que significa la palabra fundamental que llega a toda esta zona es el todo el amor nos enseña el todo podemos hablar de un todo en realidad porque amamos y esto es así y esto por lo menos que me ponga como muy centrado en una cuestión que me parece esencial que es ahora el amor está afirmando no hay más pensar en cualquier chico parroquia ¿qué pasa? que generalmente es de una manera en la parroquia de otro modo en su casa de otro modo en el instituto de otro modo con los amigos y de otro modo donde se divierte y no percibe ninguna conexión entre todas esas cosas y esto es la dificultad pasional más grande que tenemos en el civil ¿por qué? porque esa persona no ha recibido de verdad la frontera y eso ¿cómo se llama? cuando el papo Francisco habló de que la iglesia era un hospital de campo de campaña pero no porque me tumba el interno un hospital de campaña ¿no? que es yo creo que dijo una cosa muy fuerte que ahora que hemos vivido la pandemia la podemos entender mucho más ¿qué es lo más importante cuando hay una pandemia una pandemia lo primero de todo es encontrar el foco el virus si no encuentras el virus se están dando pausos el virus puedes ocuparte muy bien con mucha generosidad de los enfermos y se te muere todo o encuentras el virus o sabes lo que pasa o es hospital es una humanidad ¿cuál es el filosofo? en un ciudadano lo que tenemos que ver lo tenemos que ver muy bien actualmente en nuestra margen creo que además en Amor y Leticia se encuentra la mejor expresión de eso es el emotivismo emotivismo que aparece en Amor y Leticia cuando dice una frase en Amor y Leticia que hay frases estupendas que nadie le importa despedir que las olvidan totalmente pasa con la misma escena que me ha ponido ustedes que sin nadie se fijan en él el capítulo cuarto aparece como una cosa sin importancia aunque el Papa ha repetido intensamente que es más importante como es lógico normal pero esa frase es la que dice pensar que somos buenos porque sentimos algunas cosas es un tremendo error esta es la definición mejor del emotivismo y la donde estará el virus que nos destruye ¿qué es el emotivismo entonces? simplemente el emotivismo es quien vende esta arraza a un público tan bueno como el que está aquí hablará simplemente o un contador que sientes información alguna que podían pensar de él pensar que estuviera hablando del aborto entonces dirían que tontos es fuera que quiere mostrarnos que el aborto es malo cuando yo lo siento bueno y ya no piensan más ya no tienen que razonar nada lo siente en vuelo esa es la única razón para la que siente eso es el aborto ¿por qué la gente no valencia? ¿por qué no lo siente? ¿por qué la gente no reza? ¿por qué no siente el aborto? las personas saben simplemente lo que sienten no saben a dónde le lleva el sentimiento y entonces deja la religión a personas extrañas muy raras que tienen los infinitos religiosos raros y que estaban a la iglesia este es el problema más de lo que tenemos en nuestra primera persona estas personas viven sí que no lo siente les decimos que Dios es amor les justificamos yo siento amor por lo tanto Dios está conmigo me dieron los curas de la primera y por lo tanto siguen su camino porque deseemos confirmar de que Dios está conmigo este es el problema este es el problema ¿qué ocurre con él la persona emotivista? no espera nada porque se centra lo que existe en el momento no sabe esperar ha perdido la conexión del amor y el tiempo que es lo contrario primera con el de ustedes el amor nos hace madurar hay una una abundación en el amor que lo hace ¿qué tiempo no es añadido del amor? ¿cómo se nos puede ocurrir? me gusta mucho en eso pensar en una una película ya hace unos años pero es interesante que era Sexo y enamorado con el amor de esta película se nos quería mostrar cómo la historia de la vida es este que es muy de la vida pero que es este que es algo muy poco muy poco sus mujeres eran del pueblo llegan hombres y se escribían solos con temas económicos parece que no se llevaba especialmente pero entonces esa película quiere mostrar cómo en el fondo Sexo y hay que atender su vida privada desde sus obras ¿y qué hace? interpretarlo románticamente lo cual es un error enorme creo que hay muchas obras de Sexo y Sexo y es una persona que en los mundos afectivos los muestra de una manera impresionante impresionante que conoce el corazón del hombre de una manera verdaderamente apasionante y sobre todo una fuerza inmensa pero que precisamente tiene obras románticas pero no se interpreta románticamente ¿cuál es la obra romántica? pues es de Roma y Julieta ¿cuál es la escena fundamental más romántica? la del balcón si uno va a ver una inmediatamente la escena del balcón de Roma y Julieta para que vea esa vez pero ¿qué es lo que dice Julieta en ese momento? precisamente está reportando el baile de máscaras que ha tenido y ese enmascarado que ha aprendido y Romeo que se ha entrado la patria está justamente debajo del balcón escuchando lo que dice Julieta es un momento muy romántico de gran intensidad pero en ese momento de gran intensidad ¿qué se pregunta Julieta? se pregunta precisamente lo que yo siento en el momento no es lo verdadero la interpretación es lo contrario a lo que dice yo puedo tener un sentimiento intenso pero eso no quiere decir eso pero no hay otra cosa que me manda que sea verdadero que es lo que me interesa sobre todas las cosas y eso es que el amor me hace esperar ¿por qué? porque entonces el amor puede ser un todo a base de instantes hay fragmentos nunca un todo que el amor puede hablar de todo o esperar indica fundamentalmente que yo que yo me he amado totalmente para eso la necesidad de ver como mi experiencia del amor es respuesta yo he aprendido a amar lo que estoy a amar es un principio fundamental para ver a tantas personas que han tenido grandes carambias afectivas lo que nos hace contenderlas mucho más y saber preparar y eso es una tarea en la iglesia que finalmente no hacemos así nada en el ámbito de la escuela o sea tantos hijos de personas separadas y no los atendimos adecuadamente cuando tienen la carencia afectante no puede ser simplemente un psicólogo que me los consuelo un poco por favor es una tarea afectadora de reparar una herida perante en el corazón ascender verdaderamente a las artísticas víctimas de divorces que son los niños los niños pero que pastoralmente que ellos se entendemos que estaban a pensar pena y no lo atendieron entonces ¿qué significa esto? significa al encontrarme con Dios encuentro un amor que me dice todo y puedo hablar de un todo de mi vida que ninguno te experiencia me roba de otra manera que si dijera todo te espero que otra cosa estaría mintiendo todo lo escriba significa hay un todo de mi vida que tengo razón porque experimentado un todo que me conoce totalmente ¿cuál es la promesa que hay en el amor humano? la promesa de todo de toda una vida o llego a esa promesa de toda una vida o no sea nada entonces ¿qué significa la espera? ¿qué espera? ciertamente es tan bonito esto ¿por qué? porque creo que nuestra sociedad sobre todo es la sociedad europea porque creo que es distinta en eso lo tengo muy distinta en África bastante distinta en África y absolutamente distinta en África nuestra sociedad europea es una sociedad casi incapaz de generar cosas nuevas entonces ¿qué ocurre? no tiene esperanza ¿qué ocurre? es una realidad pero una realidad no es un problema de esperanza si no tienes esperanza nadie también lo transmite no es un problema económico es un problema en el que no ves esperanza en la vida y no ves el espíritu o te cuesta mucho que admitir porque todos son felices ¿qué ocurre con los matrimonios fundamentalmente? que vemos el matrimonio simplemente como una especie de camino para solucionar problemas recuerdo mucho a un profesor de instituto que se tomó para un segundo que tenía de particular que le había hecho una tesis doctoral con un tal carabitivo en Krakow por lo tanto él había sido su profesor así no era fácil pero lo que hacía era el curso de doctorado a unos fines de semana de la muda y hacía el curso de doctorado que también se casan pero cuando preparamos un plan para atender los matrimonios y la familia y cuanto tal ¿qué es lo que dijo? mira esto no sirve para nada ¿por qué? porque nos estamos centrando sobre los problemas del matrimonio ¿y qué ocurre? que el matrimonio ahora mismo tiene como si pusiéramos a un caballo tapado y solo ve la tierra y que ve la tierra llena de piedras ¿por qué? ¿y qué enseñamos? enseñamos a esquivar las piedras resultado agotado nadie se casa para estudiar para estudiar pues ¿quita vez que miran el horizonte la paz era mejor una vez que la paz pero los matrimonios se entran cada vez más en los problemas la revolución de problemas entre una mujer es totalmente distinta pero lo cual es simplemente hecho esto y esto es agotador la intensidad ha bajado a límites de menos no sé cuánto esto va a estar despido si ya la verdad más él dispungió perfectamente entre lo que era el problema y lo que era la misión el problema se resuelve el misterio jamás se resuelve el problema se supera pero el misterio en cambio me me coge tira de lado y esto creo que es un principio pastoral esencial esencial y vemos una pastoral de problemas nos hemos hecho algo que Dios nos ha encargado de intentar en la iglesia resolver los problemas del mundo entero no nos ha dicho eso en ningún momento en el evangelio Jesucristo que sobió poquísimos problemas de su época no sobió casi ningún problema ¿qué ocurre cuando hacemos una pastoral de problemas? en primer lugar perdimos la esperanza ¿por qué? porque extrañamente y eso la vida de las familias es una cosa muy clara resolvemos un problema y aparecen tres más y solemos dejar las cosas importantes cuando no haya problemas y nunca viene nunca viene y la familia parece que hay que hablar de las cosas importantes cuando no haya problemas en la familia y no hay un momento en que no haya problemas el intento de que la esperanza es que voy a tener una técnica de superar todos los problemas es precisamente lo que me lleva a pesar más profunda de las esperanzas no me sirve esto se va a decir un policiano y claro cuando venga un policiano es desimotizado cuando venga un policiano no le digas que ese policiano no tiene problemas porque inmediatamente se va a desesperar finalmente ese policiano aumenta los problemas ahora ese policiano es un problema en vez de quitar los problemas Jesús nos aumenta los problemas ¿qué es esto? aquí hay algo que parece que no funciona eso es lo que fue la esperanza fue la segunda cosa pastoral que sucede no solo que los problemas siempre aumentan y nuestra capacidad de resolverlos es tremendamente limitada y quiere decir esto me supera totalmente sino que siempre vamos de frase siempre vamos como con la lengua fuera los problemas los problemas aumentan yo no llego siempre hay una hay nuevos esto es un desastre todo va mal el evangelio ya no es de nadie que fal que fal por favor recuerda la noticia evangélica respecto de esto no es problemática es generalidad cuando el pueblo está en el exilio tanto como dice no hay ni templo ni rey ni tierra ni nada pero que promete promete que nace un niño y eso que problema resuelve y ninguno que hace generar un niño y eso da esperanza eso da esperanza pero un niño pequeño que nos dice ni lo que quiere que se haga de él pues eso eso que se hace esa vida eso que es mi desprezo no la resolución técnica de problemas ¿y cuál es la tercera cosa cuando hacemos una pastoral de problemas que otro nos marca que lo haga la luta hay otro que se caiga de generar los problemas de una manera muy clara y exacta y nosotros estamos fuera de todo totalmente nosotros veis como el amor todo espera y dice ¿dónde es la realidad cristiana y cómo tenemos que ser testigos? entonces ¿dónde está la esperanza? ¿cómo la puede hacer? la esperanza por lo tanto hay un elemento espesal que es quizá la típica más breve de todos yo creo que desde muchísimo tiempo yo creo que así al menos desde la humanidad porque es más breve pero como Pablo VI no es una humanidad cípica después de la humanidad pues desde la humanidad la siguiente más breve es espesal y sobre todo la bola de los lugares de esperanza lo que va a ir ¿cuál es el lugar de esperanza? el lugar es primero muestra la fase de esperanza la esperanza no es en la técnica la técnica resuelve los problemas pero no genera la esperanza el móvil te genera los problemas te resuelve muchas cosas te genera los problemas pero no la esperanza es muy y dice la política que por qué es el esperanza nos da nuestra política y vemos en un cambio de época donde las fórmulas políticas están antilosóricas seguimos un sistema político decimonónico en sus origenes en su manera de entenderlo es todavía decimonónico es una cosa increíble las cosas que menos se han enseñado es el pensamiento político es el pensamiento político totalmente tranquiloso ¿qué crees que esperanza ejemplos? vamos a hacer un mundo mejor claro tienes que poner en cosas agilas margionales vamos a conseguir que el cambio climático se defienda entonces pones algo que te van a decir otros y se comprueban y que no tiene que ver casi nada con tus elecciones ese es el mundo mejor ¿dónde está la esperanza? los lugares de esperanza es en primer lugar la oración que es precisamente una zona para una persona que no tiene que asiste está paralizada está creyendo ante a ti es un lugar de esperanza porque hay una comunicación y una promesa de Dios y eso genera vida una vida de verdaderamente nuestra ¿cuál es el segundo lugar de esperanza? el sufrimiento el sufrimiento pero os cuento una pequeña anécdota si os digo pero ya porque veis que acabo estaba yo estaba poniendo que los curas y la pasamos más bien comiendo y sabiendo de esa comida el único que te viene que es una señora y entonces hace tiempo se me abría y me acercó a ella entonces en un momento de acercarme y me dice tú me has engañado una cosa un poco pero ya me explica ella había estado en mis coquillas pero no me muere siempre que nos habláis de un nacimiento nos habláis de una cosa muy bonita y mira que pasa cada vez tenéis un niño el niño en el parto había tenido una dificultad y había quedado deficiente en el mental por lo tanto estaba muy muy afectada ¿verdad? entonces claro cuando me explico la situación no lo sabe no lo sabe pero dice no es algo ¿qué ocurre? que yo siempre que hago de matrimonio siempre siempre hablo de la luz y la gente que se entiende Pablo que matrimonio lo matrimonio y las personas creen que no la luz ¿por qué? no se leen la luz aquí no la en el obispo ¿eh? eh piensas que es una decoración que bonita la luz para decorar las cosas de nueve ¿qué hacemos? ¿queremos hacer un mundo mejor sin cruz? un trajón no esté presente en la vida de los hombres la luz es esperanza salve cruz esperanza ¿por qué llamamos a la luz de esperanza? porque precisamente toca lo más de ir del hombre toca y lo toca y por eso ¿cuál es la cuarta tercera parte de la esperanza? la acción o sea el pecado contra la esperanza fundamentalmente es la acería que es lo que se ha traducido en occidente de una manera muy mala como pereza no tiene que ver tiene que ver poco la acería no es tanto la pereza como la definición exacta de acería es la visión en las cosas de Dios pensar en Dios me la dice entonces en vez de renovarme pienso en Dios y parece que está tan lejos tan inalcanzable que no se ha pecado de mí que me ha abandonado para ir a otras horas eso es la acería entonces ¿cuál es una de las manifestaciones más raras de la acería? el activismo eso me deja un hueco tan grande que lo tengo que ocupar tengo que estar constantemente ocupado tengo que constantemente tener estar en acción aunque sea escuchando música aunque sea constantemente con el móvil tengo que estar constantemente ¿por qué? porque lo que no puedo es estar con el mismo eso es la acería tanto que vivimos cuando ese amor cristianismo está tremendamente relacionado con la falta de esperanza que la acería propio y eso es lo que tenemos que curar eso es sufrir el señor eso es lo que para muchas personas hace que vean cristianismo como algo imposible de vivir pues si no que al mismo Dios cuando les presentaba esta cosa les decía mira si hay un papel de eso pues tuviera todas las exigencias todas las exigencias que la iglesia pone por la familia todas y os dijera si me firmáis esto os aseguro que os irá bien estoy seguro que todo lo firmé han pasado tres recursos la próxima manera de curar cuatro mil no hay nada en la iglesia ¿qué es lo que ha pasado? no lo creen la verdad no lo creen no es la belleza del amor humano no es la posible para él y por eso todo de esta es un amante de la esperanza ¿o qué es el amor todo lo dice el Papa Francisco muy bien dice porque Dios hace las cosas porque Dios si cambia las cosas incluso la frase que coge santo Tomás de Aquino para expresar la esperanza es fundamentalmente una frase que toma de la ética de Aristóteles lo que podemos por los amigos de alguna manera lo podemos por nosotros mismos Cristo Cristo es el gran amigo que me hace capaz de vivir que me hace posible vivir esta muerte esta es la esperanza que me da el amor y que hace que el amor todo muchas gracias amos Gracias.